Música Yo diría que para nosotros Shambhala es una oportunidad de practicar y de probar las soluciones que nos pensamos y que nos hemos visto Es crear y vivir un estilo de vida diferente, más simple, conectado con nuestro ecosistema, con el sistema que nos da la vida. Es una oportunidad de ser activa y de intentar hacer un cambio real en lo que consideramos la situación. De nuestro pasado, de nuestra conexión con la naturaleza que hemos perdido. Más importante, tiene menos que ver con el espacio físico, y más que ver con los principios de diseño y ética detrás de lo que hacemos. Para nosotros, todo comenzó localmente, aquí en esta parte de la tierra. Nosotros creímos más o menos de necesidad, porque queremos ser reliosos en nuestro propio trabajo, queremos ser reliosos en nosotros mismos, y también queremos ser reliosos en nosotros mismos. Y yo diría que las principales influencias que han llevado, al menos para mí, a donde estoy ahora aquí, serán ideas de la idea de la ecología, la ideas de la transformación de festivales, la permacultura, la regeneración de diseño. La comida aquí tendrá una de las cosas que nos enfocamos en la más. Primero, eso es, ¿dónde viene la comida? ¿Qué materiales y qué fuentes de energía necesitan para traer esa comida a ti? ¿Quién beneficia de que comiense esa comida? ¿Es esa comida causando daño al ambiente? ¿Es necesario? ¿Podemos diseñar ese sistema? Una de nuestras principales realizaciones aquí es que estamos extremadamente interconectados en muchos sistemas. Vivimos constantemente inmersos en un ecosistema. Aunque vivamos en una ciudad, estamos en un ecosistema. Y aprender a ver, bueno, de qué forma nuestro impacto es un impacto positivo. Tenemos muchos sistemas de mini que estábamos a nuestro agua. Con el agua, reciclaremos la agua, reciclaemos la agua a través de plantas, y un sistema de vida purifica el agua y nosotra a nuestra jardín. Tenemos sistemas de compost, donde reciclazamos, no solo nuestra paredes, pero también otros tipos de plantas verdes de plantas. Estos son sistemas que reciclazamos nuestros nutrientes de nuestras vidas, de nuestras vidas, de nuestras vidas, de nuestras vidas, y rotamos en un gran cuadro. También estamos tratando de reciclazamos la energía, también, la fuerza que la gente pone dentro de la planta, las ganas que vienen de la planta, y regresamos de la planta. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ser conscientes, ser conscientes de las interacciones que están pasando alrededor de ti. Creo que nos hemos convertido muy separados de la excepcionalidad de la naturaleza alrededor de nosotros y los sistemas que están pasando alrededor de nosotros. Ya no hablamos de sustentabilidad, tenemos que hablar de una cultura regenerativa, de una cultura que regenere el planeta, porque ya la sustentabilidad no alcanza, o sea, porque ya se ha hecho tanto daño a nuestro ambiente que tenemos que empezar a regenerar. Y cada uno desde su espacio. Nosotros desde acá estamos poniendo nuestro pequeño granito de arena con las semillas, con nuestros vegetales orgánicos, tratamos de adaptar a esta zona vegetales antiguos y raros que se han perdido porque no sirven comercialmente. lo que yo imagino es un mundo donde todas estas, estos experimentos y estas experiencias se reproduzcan, ¿no? en forma, se multipliquen en forma fractal, ¿no? So, yes, it is about gardening and about natural building and about a whole lot of fuzzy stuff like that, but it's also about a lot of more serious questions. En realidad este es un lugar para reflexionar sobre todas estas cosas porque mismo cuando uno interactúa con la naturaleza empieza a ver cómo funcionan las leyes naturales que son muy diferentes a las leyes del hombre o lo que nosotros pensamos cómo tendrían que ser las cosas. Entonces uno empieza a entender un poco más cómo funcionamos, cuál es nuestro papel como seres humanos dentro de nuestro ecosistema, cuál es nuestro papel como actores sociales y comunitarios, cuál es nuestro papel como vecinos, como padres, como familia y cuál es nuestro papel con respecto a todo en realidad, a los animales, a las plantas, a las semillas. Entonces uno empieza a ver cuál es su rol, ¿no? cuál es su rol en este mundo, en este planeta. Agenda de Popeyes Agenda de Popeyes Agenda de Popeyes Edge ¿Y restaurants vs León? Hay business Away Ab eccentric amigos Gracias por ver el video.